Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual va a tratar acerca de Claypear y su segunda temporada. Como bien sabemos chicos, este anime acaba de finalizar hace muy poco tiempo, con unos 13 capítulos, si mal no me equivoco, y la verdad es que este anime ha destacado un montón y a mucha gente pues le ha gustado y sobre todo ha sido muy visto. Por ello la verdad es que había muchísima gente y de hecho me habéis preguntado acerca de Victor Uch, cuándo puede venirse o si puede venirse una segunda temporada de este anime. Por ello si queréis saber toda la información que hay acerca de este, estate muy atento a este vídeo, porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal, porque subimos vídeo todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad es que es muy recomendable de paso activar la campanita, porque de verdad que son noticias de anime tan grandes como esta de Claypeer, o también de otros animes que son menos conocidos, porque igualmente sé que os va a interesar un montón y va a ser muy apoyado, porque siempre apoyáis un montón todos mis vídeos, y yo de verdad que le agradezco un montón. Por ello chicos, una vez explicado esto, ahora sí que sí podemos empezar con el vídeo. En efecto, como bien sabemos chicos, este anime acabo de decir que ha finalizado este mismo, o sea, hace prácticamente nada, con 13 capítulos, y esta ha sido su primera temporada, la cual ha sido muy apoyada. La verdad chicos, es que aquí a lo mejor ya habrá gente como siempre, lo típico de, no va a tener una segunda temporada, victorius ni nada, no, la verdad es que sí que puede tener una segunda temporada, y de hecho simplemente el manga, por así decirlo, es como un poco nuevo, porque para lo que suelen tener unos animes, o sea, de hecho chicos, para ser sinceros, cuando un anime se suele estrenar y suele ser bastante famoso, es porque tiene una larga vida con el manga, pero este no. La verdad es que solo tiene 8 tomos de manga de normal, estos animes a lo mejor suelen tener, yo que sé, 10 o incluso 14, pero este no. Este tiene 8, tiene contenido justo para sacarnos una segunda temporada, y la verdad es que eso me hace bastante feliz. Resulta que sí chicos, en efecto, este tiene 8 tomos de manga, de los cuales 4 han sido animados. Recuerdo chicos, que 12 capítulos de un anime de normal suelen ser aproximadamente, pues, por así decirlo, 4 tomos de manga, la gran mayoría de animes suelen ser así. Así que chicos, en efecto, este tiene suficiente contenido para poder sacar una segunda temporada, y seguramente ahora habrá mucha gente a lo de Victor Uch. ¿Cuándo crees tú que se puede estrenar esta segunda temporada? La verdad chicos, es que al ser famoso este anime, y el manga seguramente también un montón, lo más probable es que se hayan puesto a animarlo con antelación. Pero la verdad es que hasta el momento no nos han dicho que han confirmado su segunda temporada. Esto de normal se suele hacer en cuanto el anime finaliza, y directamente ya quieren confirmar la siguiente. Por el momento no lo han hecho, así que deduzco de que tardarán casi 2 años, básicamente, en sacarnos la nueva temporada. Porque es lo que se suele tardar de normal en hacer un anime. Así que bueno chicos, el caso es que lo más probable diría yo que es para 2022, pero bueno, si tenemos suerte a lo mejor un año y medio o así estará listo, porque habrán empezado, aunque sea, quiero yo, con un poco de antelación, porque yo creo que ya te asegurabas de por sí el éxito en este anime. Así que bueno chicos, igualmente lo más probable es que dentro de poco digan algo, porque este anime es muy reciente, y tendrá mucha gente detrás que tendrá intenciones de saber más sobre este anime. Y seguramente harán caso a la comunidad, y aunque sea, darán una pequeña pista de cualquier cosa. Así que bueno, yo estaré muy atento a cualquier noticia que digan sobre este anime o cualquier otro, pero yo estaré muy atento al canal, suscríbete y activa la campanita, porque subimos vídeo todos los días, y en cualquier momento que digan una noticia de cualquier anime, lo traeremos al canal en el momento, porque obviamente vídeo diario, equivale a noticia diaria, de la cual te pueden confirmar justo antes de que yo grabe el vídeo. Así que siempre seguid los primeros en saber toda la información. Muchas gracias por haber visto este vídeo, un saludo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.